Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Scorpio. Esperando que todos estén muy, muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dándole las gracias a Dios primero, a ustedes también por estar ahí del otro lado, por el apoyo, por el cariño. Gracias de corazón. También quiero darle las gracias y las bienvenidas a todas las personitas nuevas que se han unido a Judy, la diva del tarot. Y también a Judy Starseed, nuestro otro canal aquí en YouTube. Les doy las bienvenidas y nada, que gracias por la confianza y tanto mensaje lindo que han dejado en el canal. Bueno, les quiero decir que hoy estamos grabando en El Amor. Estamos sacando unas cartitas para los solteros al final. También vamos a estar sacando unas cartitas para la economía. No importa cuando tú llegues a este video, cuando llegues es el momento. Es el momento para tú escuchar ese mensaje. Si llegaste es por algo. Puede ser un año después, tres meses después, no importa. Escúchalo. Lo que resuena contigo, lo agarras. Lo que no, suéltalo al universo. Y bueno, vamos a sacar una cartita. Vamos a ver la energía en tu relación primeramente. Vamos a ver con el ocho zen. Vamos a sacar una cartita que nos va a hablar de lo que está pasando en tu relación en este momento. Las energías. Piensa en esa persona, en lo que enfrentas, en lo que vives. Y vamos a dejar esas energías fluir. Vamos a pedirle a los guías espirituales, a pedirle al universo, a San Miguel Arcángel, ángeles y arcángeles, que nos ayuden a tener ese mensaje que necesitamos. Y que nos den claridad, que nos den sabiduría, que nos den conexión con ellos, que permitan esa conexión sagrada, para que ustedes puedan recibir ese mensaje. Scorpio, florecimiento. Mira qué carta tan linda. Esta es la carta que habla de buenas cosas que vienen en tu camino. Si has pasado por situaciones difíciles, si has pasado por momentos sumamente problemáticos, esta carta habla de florecer, habla de estabilidad, habla de lograr en esta relación el objetivo tuyo, lo que tú quieres, lo que tú te propones. Ok, te llega ese florecimiento, esa felicidad. En los arcanos mayores y menores, esta es la carta de la reina de oros. Ok, es una carta súper bonita. Te vienen cosas buenas. A pesar de lo que puedas haber vivido, Scorpio, te viene un florecimiento. Y qué bueno. Ok, vamos a seguir. Esto es tu relación. Vamos ahora a variar un poquito aquí. Vamos ahora a estar utilizando el Standing Tarot. Este tarot es muy bonito. Es diferente. Pero bueno, las cartas siempre se le muestran. Y vamos a ver qué hay aquí para ti. Ese mensaje, Scorpio. Vamos a relajarnos, a pensar en esas situaciones que estamos viviendo, en esa persona que está en nuestra mente y corazón. Bueno, aquí está el dos de basto. Esta carta se salió solita. El dos de basto es una carta que habla de posibilidades cuando estamos abiertos a nuevas cosas, nos abrimos a conocer cosas diferentes, planeamos también. Esto habla de planes. Y bueno, esta es la carta que se salió del mazo, solita, ¿verdad? Vamos a seguir barajando y a pedirle al universo que nos permita ese corte perfecto para ustedes, Scorpio. Vamos a ver. Vamos a sacar este tarot de aquí, que era el que estaban usando. Ya vamos a cambiar. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te sientes tú, tú, Scorpio, en este momento, con esta situación que enfrentas en este momento? El cinco, bueno, el cinco de bastos. Aquí tú sientes que, con esta carta, tú has sentido que te han atacado mucho, has venido de una situación conflictiva, una situación de conflictos, de decepciones, y sientes que necesitas comunicarte y encontrarte con tu yo interior. Aquí es cuando sabemos que necesitamos tomar distancia a situaciones que no han dañado, que no han marcado. Así te veo. Estás tratando de mantener esas energías calmadas, esas energías que están a tu alrededor, que están muy vivas aún. Tú te mantienes en calma, te mantienes aislado o aislada. Aquí es cuando vemos que no queremos seguir en el conflicto, no queremos seguir en la competencia, no queremos seguir en los desacuerdos. Entonces, lo que hacemos es que, aunque estemos en medio de todo, te mantienes tratando de buscar respuesta muy dentro de ti, callado, callada, tratando de buscar tu paz también. ¿Qué es lo que ha bloqueado tu relación? La reina de bastos. Aquí han habido personas que se han querido meter en tu relación, que han opinado mal de ti, que han hablado mal, malas intencionadas. La reina de bastos normalmente es la mujer, es la mujer la inteligente, es la mujer sabia, es la mujer elegante, es la mujer fina. Aquí es todo lo contrario. Aquí es la vulgar, la envidiosa, la chismosa, la envidiosa, la que, ¿verdad? Y es alguien que ha sido muy negativo en tu relación y que ha traído cosas negativas, malas intencionadas a tu relación, mentiras. Y bueno, ustedes sabrán, cada cual, ¿verdad? Pero aquí hay una reina de bastos. Y aquí no se ha actuado con inteligencia tampoco. En esta relación han habido fallas por no usar la inteligencia, sino que hay mucha torpeza aquí en esta relación. ¿Qué es lo positivo? La reina de oros. ¿Qué tú significas mucho para esta persona? Scorpio. Tú eres una persona que tienes mucho valor en la vida y en el corazón de esta persona, de tu interés. Esta persona te ve como alguien que llena todas las cualidades para tener una relación estable y duradera y bonita. ¿Ok? Y eso es lo que está a favor. Dos reinas, muchos chismes han habido aquí situaciones de mentiras para dañar. Personas que para poderse dar luz le quieren opacar la luz a los demás. Eso es lo que yo veo aquí. La emperatriz. Pero mira, tú logras. Esta es tu carta. Seas hombre, mujer, no importa tu género. Lo que sea. Te veo con la victoria. ¿Ok? Tú logras vencer esa bestia, culebra, que ha estado empañando tu asistir. ¿Ok? Con calma, con perseverancia, con tus buenas acciones. Esa culebra se vence. Tú eres vencedora o vencedor. Tú vas a lograr estar de pie y lograr. Lograr lo que tú quieres. Vamos a ver qué viene más adelante para ti, Scorpio. El tres de oro. Mira, aquí se acerca una situación donde tú vas a poder llegar como a una conversación abierta con esta persona de tu interés. donde van a ver aclaraciones. Van a, tal vez, a ver personas que entren a ayudar la situación a opinar positivamente sobre lo que ha pasado cuando recibimos consejos bien intencionados. Aquí es cuando yo veo que se quiere trabajar en conjunto, que se quiere trabajar unidos para lograr esta estabilidad. Vamos a sacar una cartita más para ti. el colgado. Esta es una situación que no se va a arreglar de un día a otro. Aquí, Scorpio, yo veo que tú has perdido mucho la fe. Que aunque esto sea una situación muy incómoda para ti, te siento débil en retomar esta relación nuevamente. Pero, la vida te dará esa fortaleza nuevamente porque esto está para ti, está en tu destino, está para que tú vivas. Y una más ya para clarificar el 13 de aquí vienen cambios. Aquí vienen cambios. Aquí viene un cambio que te traerá situaciones diferentes. Tal vez una transformación que trae consigo cambios buenos. ok, yo digo tal vez porque la transformación y eso es lo que vamos a clarificar ahora. Ok, aquí es el caballero de bastos, sí, es una relación que viene a moverse, es una relación que se va a mover por la pasión, por el sentimiento, por las emociones. ok, aquí yo veo que este caballero de bastos viene con todo para arreglar y solucionar. y perdón, 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 este es el, perdón, este es el basto, el bastos de, paje de bastos. Pido disculpas porque estas son cartas nuevas y la verdad que bueno, ustedes saben que yo y mi vista, bueno, pero sí, este es el paje de bastos. Como quiera, es una persona que viene a a moverse, a manifestarse, viene a buscar cambios, ok, es muy parecido al caballero de bastos porque se abre, se abre para, para solucionar, para arreglar, para ver qué se puede hacer. Es cuando se tiene ese deseo, ok, de arreglar y de solucionar. Viene con manifestaciones, mensajes, tal vez, este, querer hablar, poner las cosas claras. Y sí, vienen cambios para eso, donde las cosas se van a empezar a mover. Aquí terminas con el haz de espada. ¿Qué es el haz de espada? El haz de espada es cuando comenzamos algo que es por justicia divina, cuando la justicia viene a ayudar en ese proceso y que estamos ya logrando eso que nos pertenece, eso que es para que, para nosotros. aquí con el haz de espada yo veo que es cuando ya hemos pensado mucho, hemos trabajado con la conciencia, no hemos dado cuenta de que realmente o tal vez no nos hemos comportado bien, que no hemos hecho las cosas bien y la conciencia nos da ese golpe, ¿verdad? para que, y nos mueve, nos sacude para que despertemos. Es un despertar, es un despertar que se ha pensado, que se ha, se ha reaccionado, se ha reaccionado, se ha, es un pensamiento ya claro y eso es lo que yo veo, ese nuevo comienzo se dará porque sí, porque ya es algo que, que sabemos que es lo que queremos y bueno, muy bonita tu tirada, Scorpio, viene un florecimiento para ti, como tú puedes ver, vienen cambios que son favorables porque empiezan la manifestación y los mensajes, el avanzar, el luchar por la relación y qué bonito. Vamos a ver qué más te dicen Scorpio, qué te dicen los guías espirituales sobre esta situación, vamos a ver, signo aire muy fuerte aquí también, quiero decirte, signo fuego muy fuerte también para ti, vamos a ver, no lo pienses demasiado, silencia el ruido mental, calma tu mente, calma tu corazón, ábrete a esa posibilidad, deja los miedos atrás, un amanecer a la vez, muy bonita tus cartas, Scorpio, solo tienes el ahora, el ahora es el momento para tú comenzar, para tú empezar de nuevo, para darte esa oportunidad, no lo pienses, no lo pienses tanto, calma tu mente de miedos y dudas, y ve por lo que te pide tu corazón, lo que te dice tu, tu corazón, tu alma, ok, así es que bueno, vamos a ver, a ver, a ver, vamos ahora a sacar una cartita del oráculo cósmico, qué más hay aquí para ti, Scorpio, vamos a ver, no es el momento adecuado, para qué, vamos a ver, para qué, mira, no es el momento para que te afanes, para que te incomodes, para que, ya, la energía que tenías que ponerle a esto, ya se la pusiste, ve por tu estabilidad, si las cosas no se dan tranquilamente, en paz, y como debe de ser, suelta eso, porque más vale tu salud, más vale tu salud mental y espiritual, y personal, y ya por último, y es, pero la suerte está contigo, ok, yo pienso que, esto es como una banderita roja, en caso de, sí, porque acuérdense que las energías, están, pero nosotros, nuestras acciones, nuestros comportamientos, la manera como nos dirigimos con los demás, o nos comportamos, pueden cambiar, las energías, en caso de, suéltalo, porque tu, tu salud es más importante, en este momento que, esa misma relación, ok, tienes que saber lo que es mejor para ti, pero mira, la suerte está contigo, Scorpio, vienen cosas súper bonitas para ti, mira, terminas con dos cartas súper bonitas, que hablan de florecimiento, de suerte, de avances, de logros, así es que, muy bonito para ti, ok, todo lo que te ha salido, vamos a ver ahora, yo te quiero sacar una cartita, de el oráculo de Amatista, vamos a ver, que te dice el oráculo Amatista, a ti Scorpio, para sacar una cartita, a los solteros, dilo directamente, simple, y con una sonrisa, no te enfades, evitar situaciones problemáticas, y enfrentamientos, porque ya, la energía que tenías para eso, ya la diste, no uses energías, de tu salud, que te pueden complicar tu salud, mental, emocional, espiritual, y tu salud personal, dilo, claramente, directamente, y con una sonrisa, y el que, quiera, avanzar, va a ponerte atención, te va a escuchar, sin mucho afán, afanos, ni mucho enojos, ni, simplemente, esto es lo que hay, y esto es lo que te voy a soportar, y estos son las, los límites, ok, porque no voy a volver a pasar, lo que pasé ya una vez, no lo voy a volver a vivir, así es que, así como te dejé una vez, o como me aleje una vez, así lo volveré a hacer, pero me voy a amar más, me voy a mirar yo, como persona, voy a ir por mi estabilidad, por mi tranquilidad, por mi crecimiento, lo que he logrado, ok, al no estar contigo, y, y, y al estar solo o sola, así es que, dilo, directamente, simple, y con una sonrisa, tú vas a tener, esa oportunidad, de expresión, y bueno, ya para terminar, vamos a sacarle una cartita, a los solteros, escorpianos, vamos a ver, escorpio, si estás solo, y no quieres nada de tu pasado, bueno, vamos a ver que te viene, si el pasado sale, te lo tengo que decir, vamos a ver, a ver, a ver, ustedes no quieren que ese pasado salga, pero la verdad que yo no tengo, decir, el decir ahí, las energías están, y yo tengo que darle, ese mensaje, vamos a ver, aquí te sale primeramente, el seis de espada, mira, tú quieres dejar algo atrás, quieres dejar algo que te dolió mucho atrás, quieres ir por tu felicidad, ok, quieres ir por los avances, por ti, el carro, vas en camino, a abrirte a nuevas cosas, y veo algo rápido aquí, viene un movimiento rápido que viene, para ti en lo emocional, y es una nueva persona, la estrella, a ti te llega una nueva persona a tu vida, totalmente nueva, ok, es una persona que te trae muchas ilusiones, te trae mucha felicidad, y es una persona que viene también a, a encenderte la pasión, mucho, el caballero de bastos, es una persona que viene de un signo fuego, lo más, puede ser algún ascendente, lo más claro, que me sale aquí, es un signo fuego, así es que, quieres dejar el pasado, y si, vas en camino a tu felicidad, a lograr, y es algo que se va a dar rápido, te viene una nueva persona, y es una persona de un signo vasto, puede ser algún ascendente, vamos a ver ahora tu economía, Scorpio, solteros, no solteros, y no importa, vamos a ver la economía aquí, para signo Scorpio, vamos a ver, bueno, aquí tenemos cartas, de todos los oráculos y todo, pero no importa, ustedes entienden y comprenden, que estamos sacando, de diferentes oráculos, y bueno, vamos a continuar, en la economía, aquí, vas a estar escribiendo, algo, para una publicidad, para un periódico, para un libro, tal vez estás, escribiendo una carta, para algún trabajo, mandando tu currículo, tú sabrás, es algo escrito, algo que mandas, algo que publicas, quieres invertir, invertir, quieres invertir un dinero, en algo que se ve, bueno, pero tú sabes, que hay sus cons, y su, y su, pros y cons, ¿verdad? Y aquí, cuidado, porque hay personas, que tal vez, con envidia, te den ese consejo, malintencionado, ok, así es que, llévate, de lo que te diga tu corazón, no permitas, que te sacudan, que te den, estos consejos, que vienen malintencionado, llévate, de lo que te diga tu corazón, porque, pueden aquí, tratar de desviar, esa, esa suerte, para ti, ok, así es que, nada Scorpio, esto es todo, lo que es para ti, te deseo lo mejor, Dios te bendiga, te quiero mucho, un beso, y hasta la próxima.